Han empezado a cantar, señor. Por fin. Con objeto de poner fin de inmediato a unas condiciones de vida en deterioro y garantizar el bien común, se declara el estado de emergencia para estos territorios por orden de Lord Gatler Becket, representante debidamente designado por su majestad el rey. Por decreto y según la ley marcial, las siguientes leyes quedan provisionalmente enmendadas. Derecho a asamblea. Suspendido. Derecho a habeas corpus. Suspendido. Derecho a defensa jurídica. Suspendido. Derecho a veredicto por parte de un jurado. Suspendido. Por decreto, toda persona declarada culpable de piratería, de ayudar a una persona condenada por piratería, o de relacionarse con una persona condenada por piratería, será sentenciada a colgar del cuello hasta morir. ます. Los santos. Losinky-seguros. Suspendido. Soon. El